Amigos de En Vivo Durango, buenas tardes, bueno pues estábamos aquí pasando por la plaza de armas en la ciudad de Durango y nos topamos a un buen amigo Eric Pavel, obviamente nos llamó la atención lo que está haciendo en las redes sociales y en la vida real, aquí está en este momento el camioncito que hace labor social no todo es hacer billetes y salir y estar haciendo cortes con costo como es lo lógico y lo válido porque a eso se dedica y es un barbero profesional de Durango, también se vale tener detalles con la raza, con la gente que más necesita y por eso es que pues también nosotros te dedicamos a su vez unos minutos para que a su vez la gente te conozca y sepa de esta labor Eric, platícanos un poquito tu nombre, cuántos años de barbero, eres de Durango Sí, soy de Durango, mi nombre es Eric Pavel, tengo ya aproximadamente 10 años cortando el cabello y pues no sé si conozca la gente, tenemos 4 sucursales de aquí en Durango y pues ahorita traemos este proyecto que es el de labor social, el de un camioncito y pues mira, la verdad es algo como regresarle a Dios todo lo que nos ha dado y pues también el apoyo que nos ha brindado la presidencia de poder ponernos aquí y poder realizar el proyecto del camioncito y pues la verdad sí, está muy padre que me han dado chance de ponerme aquí porque aquí ya como que abarco más gente y es para todo tipo de personas que realmente necesiten cortarse el cabello pues aquí estamos para ofrecerles el servicio totalmente gratuito y te digo pues le hemos cambiado el look a mucha gente, la verdad sí, los cambios sí son muy radicales y la mejor paga es la cara al terminar el servicio cuando se ven diferentes y pues eso les animo un poquito más ¿Cómo se te ocurrió el que les traigas unas horas a ganar dinero? porque obviamente aquí vienes a invertir en vez de a lograr dinero vienes a meter tiempo, equipo, gasolina, etcétera, etcétera ¿Por qué hacerlo? Mira, lo hago nada más por agradecimiento a Dios porque pues la verdad sí, nos ha ido súper bien y también pues nos apoyan por parte del presidente municipal nos da un apoyo para poder hacer esta labor social y te digo pues más que nada es como agradecer a la gente que se ha tomado el tiempo de venir y cortarse el cabello te digo también este proyecto se realiza a base de que mis clientes siguen yendo a las peluquerías pues nos dan esfuerzo y ganas de seguir ayudando a la demás gente porque te digo mucha gente sí dice pues apoyando, cortándote el cabello tú apoyas a la causa y te digo pues sí es muy padre porque realmente ves gente que lo necesita y la verdad se pone muy feliz o sea vamos a estar aquí lunes y miércoles es lo planeado estar desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde si tú conoces quién le haga falta adelante o sea con todo el gusto estamos para recibirlos, para atenderlos de la mejor manera oye Eric, ¿cuántos cortes has hecho? porque has tenido fila sí, sí, hacemos fila ¿cuántos llevas ya? porque algo que nos llamó la atención es que recibiste desde indigentes hasta gente que dice no soy indigente pero no tengo para pagar un corte así es y es lo que les digo mira de hecho vamos a poner un letrero que dice si lo necesitas súbete ese va a ser como el eslogan del camión si lo necesitas súbete no importa las condiciones en las que estés tú te puedes subir, te atendemos de la mejor manera y te digo pues la verdad sí hemos hecho ahorita aproximadamente comenzó ya aquí en el centro comenzamos el lunes hicimos 25 cortes y pues de verdad sí a todos no les pudimos tomar foto porque pues se nos hizo la fila y estábamos muy rápido pero aquí tenemos un ejemplo mira carnal voltea por acá nuestro amigo déjame nada más escojo para que ponga su foto voy a poner la foto del antes porque hoy no se quiso peinar del antes y el después amigo todo el mundo te conoce ¿cómo te llamas? Remedios García Haciador de Calzado Haciador de Calzado siempre de muy buena actitud la verdad tal y cual debe ser oye ¿cómo estuvo el rollo? ¿te animaste a quitarte los chinos? pues si son parte del sex appeal si no pues hace falta un cambio de look un neta de andar más alineado ¿cómo te hace la labor que hizo Eric Pavel? pues ni para qué está muy buena y ojalá que la raza la aproveche porque nunca vas a tener esta de sacarte con un buen peluquero porque normalmente antes pues puro practicante que en lugar de dejarte lo bien te lo dejaban peor y ahorita no para qué oye Remedios nada más algo que sí vale la pena vamos a poner la imagen de Remedios cómo quedó después del corte porque no se quiso peinar así pero así te lo dejaron como está en la imagen acá de Galanzote ¿qué pasó? ¿por qué no te quisiste peinar acá? porque normalmente estoy acostumbrado siempre a ti para todas las dudas y por eso lo tis y está chido pero y antes carnal éxito gracias ya tenemos un voluntario de nada ¿usted mero? sí viene porque lo necesita ahí seguimos platicando vamos a acompañar pues ahí está este es el tipo de servicio social que realiza ojalá lo aproveche bien la gente que no venga pues si tiene la posibilidad de pagar que no venga aquí a quererle quitar un lugar que pudiera ser para una persona de calle miren algunas de las fotos que ahorita les estuvimos pasando es el señor que vende paletas aquí en la plaza es el señor que hace el calzado es el señor que recoge algo de basura pues qué mejor que sea como se llama amigo juan juan como va a querer el cortacho a la antigüita el pelo leoncito y con barba o ya sin barba como ya con el corte con el puro corte y ahorita está un gallo ¿pasa yo? hey ya dijo aquí le apartamos el lugar ¿dónde están aprovechando? pues una vez ¿dónde están las las barberías? mira tenemos una sucursal que es la matriz que es calle Luna antes de llegar a Boulevard Durango esa es calle Luna 708 la otra la tenemos que sería la segunda es los remedios está a un costado del CECITED es Boulevard Guadiana número 115 esa es la segunda la tercera está por libertad de esquina con Felipe Pescador esa ahí frente a la gasolinera esa es la tercera y la cuarta es la que tenemos en carretera al mezquital en carretera al mezquital que tiene de Galanzuán si se lo vamos a desvanecer carretera al mezquital kilómetro 1.5 antes de llegar a un autolavado estas son las 4 sucursales y estamos de 10 de la mañana a 8 de la noche vienen pago con tarjeta me imagino en las sucursales si si y ¿todos son móviles? no todas son fijas esta es la única móvil y esta es la única gratuita la única gratuita de que momento estamos hablando que se va a ahorrar aquí nuestro amigo aproximadamente este es un costo obviamente que en los estilistas pues obviamente existe y en los barreros ¿cuántos montos comerías? mira el corte está en 170 y la barba y regalo si la barba serían 340 ahorita le voy a arreglar también la barba serían 340 al costo normal en una peluquería este tipo de detalles este tipo de gestos de regalo ¿qué opinas amigo? en tu caso pues es un servicio a la sociedad y creer uno en más bien en los peluqueros es que las estéticas porque es costumbre que uno de hombre vaya uno con el peluquero no con la estética reposiciona ¿verdad? si pues en la estética se cohibe uno y con el peluquero que es peluquero y barbero pues hay más confianza claro ahora en relación a la labor social que hace aquí nuestro buen amigo Eric Pavel ¿qué opinas? pues es muy bueno porque es un ahorro económico para uno y aparte pues un servicio social para que la gente sea representable para motivarla es correcto que tengamos la cultura del aseo personal claro además de que no sé Eric pero este tipo de campañas también nos hacen recordar que la autoestima la autoestima es importante no sentirse bien y ya se sí claro o sea no es nada más un asunto de vanidad sino de pues de sentirse que puedes a lo mejor pues aspirar a otras cosas en el caso por ejemplo que te han dicho los señores que quizá pues son de muy bajos recursos de situaciones económicas mucho más vulnerables ¿cómo ves en ellos el cambio? fíjate que el cambio sí es muy ¿cómo te puedo decir? pues es muy bastante impresionante porque mira realmente esto se realizó yo hice un corte de cabello en la peluquería de Lomas a una persona que me pidió cinco pesos que de hecho es el viejito que tenemos cuando cerramos las puertas es el que está en la publicidad él fue como quien dice el iniciador porque le corté el cabello y me decía ahora sí puedo acercarme a mi familia dijo ahora sí me veo bien y de verdad cuando yo escuchaba esas palabras cuando me decía eso una persona en condiciones de calle que pues realmente ya vive en la calle motivarse a querer ir a su casa con tan solo traer un buen corte de cabello pues sí te motiva demasiado a mí a seguirlo haciendo oiga y esto lo hace usted por voluntad propia o hay un subsidio del gobierno o como esto lo hacemos por voluntad propia porque no nos pasa nada no sabes que eras un subsidio de gobierno lo que pasó es que me apoyaron con el camión para poder para que no te molestaran los inspectores hay que decirlo vialidad de inspectores hubo la mala experiencia pero luego entendieron que estabas haciendo una labor social y qué bueno que en esa parte entendieron sí porque cuando recién llegué y me puse fue como que oiga porque nosotros también a veces hacemos lo mismo aquí hay gente que a veces es una completa la boleada y se la dejo en unos 10 pesos a veces en 15 o en lo que traen porque realmente sí es cierto está muy muy cara la vida todos quisiéramos vivir bien pero no sea completa claro y luego vemos que ir al peluquero al estilista es un lujo sí porque como dice él el corte es de 100 para arriba sí yo por eso me aguanto hasta que va uno a los de 50 pero salen los todos trasquilados les falta profesionalismo amor a su trabajo lo barato sale caro en este aspecto sí yo cuando vi a mi compañera bien cortado de pelo a remedios ¿a dónde fue? digo no igual hay un señor que lo corta gratis hizo paro y hasta ahora que volvió pensé que era por las mentiras no aquí vamos a estar el señor de las paletas que te contaba cuando platicaste con él un ratito aquí sabes que pues me contó que había enviudado y que fíjate como eso pues se afectaba pues que se le había aguitado que le había puesto triste en depresión pero dice no ahora hasta puedo agarrarme una noviecita de ese ahí lo están viendo a cuadro ahorita lo que tú estás platicando le quedó su corte de esos modernos ¿verdad? sí ¿cómo se llama ese corte? oye de partido a un lado y este de la rayita está este de la rayita se llama es el pompadur la verdad nada que ver de cómo llegó chimpudillo barbón no no se parecía a nada no y luego es que se nota la felicidad de la gente cuando se ven diferentes se levanta la autoestima se siente uno que puede realizar mejor su chamba que va a vender más y que se quite unos dos o tres años de encima por supuesto es el amor propio que también es a veces necesario alimentarlo pues ahí está el camioncito de Eric Pavel con esta labor social que va a estar nada más pues unos días por lo pronto ya luego quién sabe si se vuelvan a poner hasta cuando tienes el compromiso personal de estar aquí pues se puede siempre estar aquí de estar de lunes a lunes y miércoles de 12 a 4 de la tarde lunes y miércoles de 12 a 4 vas a circular por alguna otra zona de la ciudad o nada más es aquí en plaza de armas pues esperemos también ponerlos en la plazuela Bacortiz ok y pues donde nos dejen donde nos quiten y si se empiezan a juntar otros compañeros pues que hagan lo mismo que debías pues estaría excelente la verdad que fuera un unión de peluqueros estaría muy padre que hiciéramos esto porque pues la verdad no perdemos nada mira si te fijas nada más invertimos nuestro tiempo la mano de obra y la mano de obra si no invertimos pues realmente no prácticamente sería como si se quieren unir pues ya ya vieron mis redes sociales pues decirme ahí no y no yo te ayudo o hasta aquí mismo les presto el camión y tal día te ayudo yo voy que chido ojalá que excelente que se sumara hay muchos comentarios de apoyo Erick voy a leer algunos ya para irnos Juan Navalles wow que Dios los bendiga el mundo necesita más gente como tú gracias por ayudar al prójimo dice Juan Navalles Octavio Reza mucha suerte ánimo Pavel excelente labor Guillermo Barretero también te felicita Claudia Sainz felicidades Adán López también Rosy Álvarez saludos cordiales Manuel Solís excelente Luis Chávez Calzada felicidades Pavel recomendable barbería de atención saludos también para Mike es tu socio Mike no Mike es mi compañero de trabajo y él también es el que me ayuda aquí de hecho él estuvo el lunes de hecho él ahorita llega a las 2 de la tarde y él también me echa la mano es el encargado de la barbería que está en luna Margarita Salazar que bonito gesto primer primo bendiciones y que siga con esta bonita labor ahí está pues dice que es tu prima me imagino Margarita Salazar y si no ya salieron primos y de todo ya sé Junior Correa no va a faltar no va a faltar el gorro que por ahorrarse algo va a hacer fila y quitándole lugar a alguien que en realidad lo necesita bueno pues ojalá la gente entienda que es para quien más lo pueda requerir no arrasé Flópez saludos Reina González Peter R.A. C. Mita Ramírez saludos Luis Chávez dice mis hijos son macho alfa desde la primera vez que fuimos hace unos años cuando solo existía la barbería de luna y hasta la fecha seguimos acudiendo a tu barbería eso muchas gracias porque prácticamente estás apoyando esto son los clientes fieles Ricardo Aragon Wizard saludos a Jan Muñoz Juan Bosco Lozano saludos a Pavel siempre ayudando a la gente Mariana J.A. muchas felicidades excelente labor Gus Hernández Robles saludos amigo Elia Leal Bustamante Guillermo Barretero gran labor social Janet Ceci Ríos felicidades Dios multiplica lo que das con alegría así es gracias Pavel felicidades aquí van a ver ustedes el carrito lunes y miércoles de 10 a 4 de 10 a 4 de 12 a 4 perdón de 12 a 4 de la tarde 4 horas haciendo esta labor social realizando nomás cheque ya la puse galán ¿soltero o casado? no soltero yo ya no era casado ya no soy soltero no ya a partir de este momento salen las chiquitucas por todos lados como se llama la polilla directo la polilla no ya lo dejaste ya es otro totalmente muy bien felicidades Pabel no felicito éxito carnalito gracias Pabel felicidades felicidades amigo gracias nos vemos nos vemos ahí quedó nos vemos en otra transmisión pendientes más al rato con el purgatorio nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video